Es el personal policial que estará en primera línea en el levantamiento de cadáveres por presunción o con COVID-19 confirmado en la provincia de La Suay. Se les ha encargado uno de los trabajos más importantes, duros y difíciles del levantamiento de cadáveres. Y por lo tanto es necesario que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu profesional y también nuestro espíritu pidiendo a Dios, de que Dios proteja a todos ustedes. Para un correcto manejo de los cuerpos, pero sobre todo para que estén protegidos del virus, este jueves 14 de mayo la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones entregó 120 kits de bioseguridad. En Cuenca recibieron 57 efectivos de este departamento. Bombas de fumigación, trajes antifluidos, botas de caucho, mascarillas, guantes, gel antibacterial, alcohol antiséptico, gafas protectoras. Fausto Olivo, comandante de la Zona 6, resaltó que se cuenta con los protocolos para tranquilidad de los miembros del orden. Además señaló que se solicitó tanto a autoridades provinciales como cantonales la dotación de más insumos. Se han hecho algunas gestiones adicionales con el señor gobernador, el señor alcalde y con el COE provincial para que nos doten de más equipo suficiente para que ustedes puedan trabajar adecuadamente durante esta emergencia.